Se entregó la primera etapa del proyecto San Nicolás de EPM, donde 1.100 clientes de Alto de Palmas de Migado se verán beneficiados. Inicialmente vamos a tener unos 1.100 usuarios en el 2016, esperamos llegar a 3.500 usuarios en el 2017, pero la planta está diseñada para que podamos atender hasta 25.000 usuarios, que es el objetivo en el 2040. En 2018 se finalizarán las otras dos etapas de la obra, que beneficiarán a los usuarios de los municipios de Río Negro y El Retiro. La segunda etapa es la etapa que nos permitirá llevar agua potable a los municipios de El Retiro y Río Negro. Ya estamos trabajando en ella, ya de hecho estamos construyendo el tanque La FED, que es el tanque más grande de todo el sistema. Debe quedar listo en julio. Y la tercera etapa es la parte de saneamiento, donde tendremos tres sistemas de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados de Llano Grande, Don Diego y El Escobero, y una modernización y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Retiro. La inversión total será de 220.000 millones de pesos.